Este viernes el Manchester United reveló que el futbolista portugués Cristiano Ronaldo regresa a casa. Sí, es una locura y está pasando, bienvenido a casa, rey, dice la cuenta de Twitter de los Diablos Rojos. Luego de varios rumores que circularon el jueves y que ponían a Cristiano Ronaldo en el Manchester City, su rival de ciudad, el Manchester United anunció que el futbolista portugués regresará a sus filas tras haber llegado a un acuerdo con Juventus, sujeto a un acuerdo en condiciones personales, visado y médico. El equipo resalta la carrera de Cristiano, quien ha sido ganador del Balón de Oro en cinco ocasiones. Ha ganado más de 30 trofeos importantes durante su carrera, incluidos cinco títulos de la Champions League, cuatro copas mundiales de clubes de la FIFA, siete títulos de Liga en Inglaterra, España e Italia y la Eurocopa con Portugal en el 2016.